Compañeros, buenos días. Estamos dando inicio a nuestra marcha de protesta en contra del paquetazo antilaboral que está dando el Congreso. Sin atrever, como siempre, compañeros, presente en la lucha por los derechos de los trabajadores, compañeros. Invitamos a todos los compañeros que se pongan a la guardia, compañeros, para estar en apoyo a nuestro partido más fácil.